El amor que siento yo por ti Es que también no es nada porque era así El amor que siento yo por ti No puede compararse No puede compararse por quererte sí El amor que siento yo por ti Es que también no es nada porque era así Te necesito, yo necesito tanto amor Y solamente te voy a molestar Porque te quiero cada día más Te necesito, yo necesito tanto amor No me interesa nada más que tú Si estoy bien, no sé por ti Es solamente por tu amor Puro castro Y tu artista Te pregunto un segundo día serás Completamente mía como te soñé Te pregunto cuánto tiempo más Te esperaré en mi vida Pero no me duele de que tú no estás Aquí entre mis brazos como te soñé Te pregunto qué no quieres serás Completamente mía Te necesito, yo necesito tanto amor Y solo me duele de que tú no estás Porque te quiero cada día más Te necesito, yo necesito tanto amor Y no me interesa nada más que tú Si estoy bien, no sé por ti Es solamente por tu amor Y con mi nuevo sabor Julio Castro Otra vez Te necesito, yo necesito tanto amor Y solo me duele de que tú no estás Porque te quiero cada día más Te necesito, yo necesito tanto amor Y no me interesa nada más que tú Si estoy bien, no sé por ti Y es solamente por tu amor Aunque te sigo, yo necesito tanto amor Y solo me duele de que tú no estás Y este es el sabor de tu rostra Y con mi sal Y todo me duele de que tú no estás Que necesito tanto amor Estos hermosos Y beach Es oficiales ¡Aplausos! ¿Y acerca de los éxitos? Bueno, uno no puede decir voy a hacer éxito de aquí a mañana. Siempre tiene que ser positivo, pero yo creo que todo depende del bello público que siempre nos está apoyando. Uno hace todo con corazón pensando en ellos, entonces ellos tenemos que decir si somos artistas o no somos éxitos. ¡Aplausos! Por supuesto, los medios de comunicación que sin ustedes, bueno, nada fuera posible, todo una conexión. ¡Wow! ¡Lo digo! En verdad, la gente siempre nos motiva para que nosotros sigamos construyendo nuestro éxito. ¿Ha sido fácil o difícil? Bueno, te cuento que es un poco difícil esta carrera porque ya, incluso ahora que venimos acá a los Estados Unidos, en Ecuador somos conocidos con nuestra orquesta, hemos tenido éxito, con Víctor venimos trabajando ya casi 20 años. ¡No preguntes la edad! ¡No preguntes la edad! ¡Ay, ay, ay! Por eso cuando me preguntaste, cuando me preguntaste cómo nos lo queríamos en 5 años, bueno... ¡No decías la edad! ¡No decías la edad! ¡Éxitos! Especialmente, ¿en qué países han estado? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos países como Perú, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay. Julio también, mi compañero, nos está acompañando ahora, acabado en una gira por los Estados Unidos, donde gracias a Dios, el público nos ha recibido, pero súper que chévere. No solamente la comunidad ecuatoriana, sino que tenemos gente de todas partes. ¿Sí o no, Julio? Hasta de España nos inscribe, la gente. Así es. Y antes que todo, quiero agradecer a Anita Fiesta, quien hace posible que Julio Castro y su fiesta ponganle sabor, Víctor Moscoso. Estamos aquí haciéndonos bailar a todos ustedes, Juan Valdés. Hablando de Anita Fiesta, en verdad, gracias por estar con nosotros. Siempre nos está apoyando, bueno, apoyando también a Juan Valdés y a los artistas. Muy chévere, por supuesto. Ella siempre está dando todo de sí, lo mejor de ella, para apoyar siempre al talento. No solamente porque ella es colombiana, pero yo creo que los latinoamericanos somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Un solo dominio. Y yo creo que si somos latinos, pues tenemos que darnos la fuerza, darnos las manos unos con otros. ¡Latinos para arriba! ¡Latinos para arriba! Y ninguna vez más la energía de estos jóvenes talentosos con su estilo único, representando el Ecuador para el mundo. Por supuesto, de Ecuador para el mundo y para el mundo es Latinoamérica para todo el mundo también. Y la siguiente canción, especialmente para ustedes, ahora celebrando el Día de los Padres. Por supuesto, este día muy especial. Yo creo que a veces mucha gente desvía la atención todo para el Día de la Mamá. Yo amo a mi mamá, amo a todas las mamitas. Yo creo que las mamitas son una parte fundamental. Y yo creo que también los papás son, porque imagínate, sin los papás, ¿cómo podrían haber hijos? ¡Jajaja! 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 Bueno mi gente, seguimos con esta energía que tenemos ahora aquí celebrando el Día de los Padres. Así es que los dejo con esos talentosos y nos vemos a la próxima, pero ustedes sigan aquí en TV Exclusivo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!